Bueno, muy bien, retomamos Jaque, nuestro especial periodístico de conmarcapropia.com, quienesquien.co, a propósito, estrenando imagen corporativa, la pandemia les permitió avanzar en diseños gráficos para presentarse de una manera más agradable y estética y visual a sus espectadores y alternativaregional.com con sus notas de los viernes, sus notas sociales de notas al oído. Y continuamos aquí en el Parque de Río Negro con el alcalde de Concepción que hoy nos visita después de tantos días de acuartelamiento severo, hoy está aquí con nosotros, él es el alcalde de esta bella localidad del Oriente Antioqueño. Gustavo, continuamos, estamos hablando de esas conexiones que hay con el área metropolitana. ¿Qué han recibido ustedes a propósito de estos beneficios de esa figura jurídica del área metropolitana? ¿Han podido acceder a beneficios, inversiones por la proximidad que tienen con Barbosa? Bueno, específicamente unos recursos que fueron 15 mil millones de pesos, que son donde se avanzan con estos trabajos, 6 kilómetros de vía para pavimentar, específicamente en ese ámbito. Y con Barbosa y el área metropolitana también nosotros tenemos una zona de reserva que es la Quebrada La Quintero, que suministra de acueducto o de agua potable a muchas veredas de San Vicente, inclusive Barbosa y Concepción. Entonces, vamos a hacer también un trabajo articulado con ellos para el cuidado y la conservación de esta reserva forestal, que es la que está suministrando agua para 3 o 4 municipios. Ya le di los ojos a Cristian Santiago. Quebrada La Quintero, hasta el apellido lo tiene por allá en una quebrada, Gustavo. Gustavo, estamos en Río Negro, Río Negro y Concepción comparten mucha historia. Es bueno también que le contemos a los televidentes quienes no saben por qué se comparte eso, qué hay en Concepción que los una. Bueno, en Concepción nació José María Córdoba, es la tierra natal de él. Después de que él nació en Concepción, su familia se vino hacia el municipio de San Vicente y luego Río Negro. José María Córdoba quiso mucho a Río Negro, siempre decía su ciudad amada de Río Negro y se sentía pues mucho más, inclusive más identificado con Río Negro que con Concepción. Pero en Concepción todavía tenemos la partida de bautismo, se tiene la casa natal donde él nació. Entonces, nos une mucho la historia entre los dos municipios. Carlos, ¿cómo ha sido en medio de esta pandemia hacer gestiones, ya que no se puede viajar a Bogotá, donde ustedes hacían una visita casi que periódica, por lo menos al mes, ir a los principales despachos del poder? ¿Cómo se está haciendo ahora para acceder a algún recurso? Porque todo ha sido traumático. Carlos, ha sido muy difícil. Yo quisiera decirles que hasta el momento nosotros no hemos podido traer recursos ni del gobierno nacional ni del gobierno departamental, porque primero estábamos avanzando en la construcción de los planes de desarrollo y la aprobación. Ya lo que ha sucedido con el señor gobernador, que esperamos que eso se solucione pronto, porque esta interinidad tampoco es buena para el departamento y necesitamos que el gobernador esté con nosotros. Entonces, por esta razón, de la gobernación todavía no se han hecho las jornadas de acuerdo, que es donde se canalizan los proyectos y los recursos que van a llegar a los municipios. Y con la nación, pues como ustedes ven, nosotros nos podemos mover ya prácticamente de los municipios. Hemos venido haciendo algunas jornadas virtuales con algunos ministerios para la presentación de proyectos y avanzamos en eso. Pero yo sí quiero resaltar en estos momentos es que Cornare para nosotros, como siempre en el Oriente Antioqueño, es una gran aliada o un gran aliado como es esta corporación. Nosotros ya logramos alunar un convenio muy importante para terminar el saneamiento básico urbano, un convenio de cerca de 700 millones de pesos para cambio de alcantarillado y repotenciar el alcantarillado en el sector del hospital, que precisamente venimos sufriendo mucho con él en esta zona de invierno, porque todas las aguas negras se nos están devolviendo y se nos están inundando las viviendas. Entonces, con Cornare hemos logrado, en tema de bosques y alimentos, limpieza de quebradas, construcción de bosco, avanzamos en varios proyectos, en mitigación de riesgo. O sea que Cornare, en el momento para nosotros, es una segunda gobernación. Gustavo, antes de que empezara todo este tema de la pandemia, Concepción había sido declarado el casco urbano Patrimonio Histórico de la Nación. ¿Eso les permitió acceder a algún proyecto, algún beneficio económico o se quedó ahora por el tema de pandemia ahí congelado? A ver, el municipio desde hace cuatro años viene trabajando el tema del Plan Especial de Manejo y Protección, que ya fue socializado dentro de la comunidad. Pero yo que he dicho como alcalde es que el habernos sido declarado nos ha traído más perjuicios que beneficios, porque si bien es cierto, nosotros conservamos el municipio y eso nos ha ayudado a conservar el municipio, hemos tenido muchísimos perjuicios, porque cualquier intervención que se haga tiene que ser con autorización del ministerio. Y una intervención puede demorarse entre tres y cuatro años. No son muy diligentes en el Ministerio de Cultura y por eso hemos tenido tantas dificultades con la construcción y las reparaciones locativas. En Concepción en el 2011 se desarrolló un proyecto de renovación urbana y yo digo que es lo mejor que le ha pasado a Concepción, porque si no se hubieran restaurado esas casas, Concepción ya se hubiera caído. Pero imagínense, restauramos esas casas, algunas sin permisos del ministerio y ya el ministerio entró a cobrarle una multa al municipio. Nosotros en estos momentos estamos pagando 150 millones de pesos de multa de nuestros recursos propios por haber hecho una intervención que era necesaria o de lo contrario pudo haber causado una tragedia. 150 millones de pesos a la caja de Concepción, eso es un hueco muy grande. Claro. Que la deuda pública está en 400 millones. En 400 millones. Entonces imagínense cómo está la salud en materia de finanzas del municipio de Concepción. Hemos visto que grandes entes territoriales han visto disminuidos sus pagos de impuestos, los prediales, industria y comercio. En ese tema cómo se ha visto afectada Concepción. A ver Carlos, los impuestos han disminuido, lo que pasa es que hemos sido juiciosos manejando nuestros recursos. Nosotros en el momento no tenemos problemas de caja, nosotros hemos venido cumpliendo con nuestros proveedores, con nuestros funcionarios, contratistas. Nosotros al día de hoy no le debemos un peso a nadie, es decir, en cuestión de obras, en temas de pago de primas y salarios a los funcionarios. O sea, nosotros en el momento vamos bien. Que pueda pasar de aquí para adelante alguna cosa, no lo sabemos. Pero yo he visto que en el tema de caja vamos bien y yo creo que vamos a terminar bien. ¿Le han tenido que echar vano a Alfonpero? Pero venga, alcalde, lo interrumpo ahí, vamos a un corte comerciales y regresamos porque ya nos hacen señales allí de mensajes.